Ya lo recibimos a concejal Ariel Rizzo, recordemos que es concejal del Frente de Todos aquí en la ciudad, está del otro lado de la línea. Ariel, bienvenido, te saludan Cecilia y Andrea aquí en Informadísimas. Hola, buenas tardes a la dupla ahí de la tarde del ECO TV. Ay, muchas gracias. Gracias, qué amoroso, Ariel. Bueno, Ariel... Estaban mirando, así que no sé si estaban las dos, pero bueno, están. Estamos las dos, sí, sí. Estamos las dos, claro que sí. A ver, en esta oportunidad, Ariel, lo que queríamos conocer, tenemos entendido que en la última sesión vos has presentado un proyecto de ordenanza que se denomina Programa de Fiscalización Municipal de Precios Máximos y queremos conocer precisamente de qué va el mismo. Bien, Cecilia, sí, correcto. Es el proyecto sencillo, concreto y lleva a la realidad que todos los días como consumidores estamos viendo, ¿no? Bueno, a partir del decreto 351-2020 que firmó el presidente delegando la responsabilidad de controlar los precios máximos. No estamos hablando de precios, cuidado, esto para los oyentes y televidentes que estén escuchándonos. Los precios máximos es un listado que se publica a través del Ministerio de Producción y Trabajo en el cual uno ingresa, digamos, ingresa a la página web, puede poner argentina.gov, ingresa, tiene todo en el mapa de nuestro país, ingresando a la provincia de Buenos Aires, está el listado de más de 2.300 productos ya ahí. Esto, bueno, esa facultad que delegó el presidente a los intendentes, bueno, en algunos lugares se está cumpliendo y estuvimos viendo, nosotros dejamos pasar algunas semanas, realmente, nos están llegando muchos reclamos de gente, sobre todo en los barrios, ¿viste? No se están haciendo, no se están haciendo, los controles correspondientes, los controles por supuesto tienen que ser diarios para que se puedan ejecutar como corresponde. Ariel, la verdad que, bueno, más vale tarde que nunca, dice el dicho, en realidad nosotros venimos, la gente nos viene anunciando y uno mismo como consumidor lo ve desde el comienzo de la cuarentena, la verdad que los precios se han disparado de una forma exacerbada, bueno, también hablamos con distintos organismos, pero nos decían que la persona tenía que ir para mandar la denuncia con el número que estaba el precio máximo, sacar la foto del lugar, mandar la denuncia y la verdad tuvimos nota aquí y solo en dos comercios se hizo un relevamiento. ¿Por qué esto no se inició antes? Porque ahora ya están todos los precios realmente con un valor tremendo y ¿quién baja? ¿Quién baja los precios? Muy bien el punto, muy bien dos cosas, la cuestión de lo que lleva a este programa, primero el programa habla de crear un cuerpo de agentes, ¿sí?, municipales, puede ser la gente que ya esté trabajando en el municipio o hacer una incorporación, que eso se ve más difícil, y además también un cuerpo de voluntarios para hacer, digamos, de apoyo a ese grupo de agentes municipales que son los que van a tener la facultad de controlar los precios, ¿sí? Eso por un lado, eso ya está por decreto nacional, aparte que no tiene que cumplir cada municipio. Esto que me decís vos, ¿qué pasaba? ¿Por qué incluso nosotros de esperar estos días, esta semana para lograr, como se dice, masa crítica de los consumidores? Yo creo que esto no va para más, no se está cumpliendo nada, porque inicialmente cuando sale el decreto, a la semana de los mil salieron a publicar una cuota, un solo comercio, en la cual se estaban haciendo controles, y más que controles, yo lo que pedían es que la gente hiciera esto que dijiste muy bien vos, la denuncia. ¿Qué es lo que pasa con la denuncia? Está bien, tiene que estar un lugar en el cual llamar, un teléfono para comunicarse y demás, pero nosotros acá lo que pedimos es que se invierta, que se invierta la responsabilidad, digo, que sea nuestro... Claro, justamente, sí. El que sale a controlar todos los días, ¿para qué? Para que cuando nos sentimos estafados, ¿sí?, porque nos pasa, vamos a algún lugar, decimos, ¿por qué me cobré, me llevé 300 pesos y vuelvo con el nada? ¿Qué me pasó? ¿En qué me...? Nadie se siente en su caso, una vez que llega, con todos los problemas, ¿no?, cotidianos que tenemos, ponemos llamar y hacer la denuncia. Uno más. Es un caso, digamos, dentro de la población, son muy bajos la gente que hace la denuncia, por eso esto es decir, hay que invertir. El Estado Municipal, nuestro Intendente, es el que tiene que salir a depender el bolsillo de todos los vecinos y los vecinos de Tandil. Por eso, digo, incluso lo que aclaro en el proyecto de ordenanza es que hace un control cotidiano. Todos los días saliendo a los comercios a controlar el precio máximo. Es el precio máximo, porque también escuché, viste, algunos comentarios, viste, por ahí las redes, mucha gente comenta ahí, es un poco nocivo, ¿no?, mirar mucho la cuestión en las redes, y comentar, no, esto es el comunismo que van a controlar los precios, no, los precios máximos, ya dentro de ese listado, ya está fijado, digamos, que va a ganar el que produce, va a ganar el que lo traporta y va a ganar el que lo vende. Sí, ahora, Ariel, hay una especie de distorsión que también la han detectado desde lo que es OMIC y también los distintos agentes de fiscalización que de vez en cuando se acercan también a los lugares y tiene que ver con estos comercios de cercanía. A ver, cuando le dicen, uh, pero este valor se aleja mucho del precio máximo de referencia, allí el comerciante muestra la boleta y le dice, pero yo fui al mayorista a buscarlo, y ya en el mayorista el precio de costo es superior al precio de comercialización. ¿Cómo hace ese comerciante? A ver, tiene la opción, por supuesto, de no comprarlo, pero allí... Además, Cecilia, hay un proceso administrativo que eso lo quita el decreto, el decreto nacional es el que quita las normas de IR para estos casos, porque era sabido, digamos, que la primera, una o una de los inconvenientes es esto, digamos, que algunos comercios locales dicen, no, mirá, mirá lo que me cobraron a mí. Claro. Ese es el procedimiento administrativo que lo tiene que hacer el ente controlador y tiene la facultad y el camino para hacer el reclamo correspondiente. A provincia y a nación, porque también un decreto provincial, el 177, que regula todas estas cuestiones, digamos. Sí, pero que, a ver, a la realidad, Ariel, todo muy lindo, todos los decretos, pero no se cumple ninguno, no se ponen en práctica ninguno. Desde el día uno, frutas y verduras aumentaron terriblemente. Y cuando hablábamos, como bien dice Andrea, con los comerciantes, dicen, bueno, pero a mí me trae el camión de la verdura, ya viene aumentado. ¿Cómo se hace? Ustedes van, miran la boleta del proveedor, que sancionan también al proveedor, ¿cómo es? Por eso, digo, con esta medida no vamos a solucionar el tema de la inflación. Está muy claro, ¿no? Es un paliativo y una herramienta que tiene, en este caso, el Ejecutivo Municipal para al menos llevar a que se vaya cumpliendo con ese nivel de precios máximo. ¿Qué es lo que digo? Te lo digo como peronista, lo decía nuestro general Perón. Todos somos buenos, pero si nos controlan, somos mejores todavía. En realidad, digo, si no se controla nada, así como pasa en otras áreas, en otras cuestiones que el otro día, te escuché una muy buena nota que hicieron ahí con la Raúl o con el tema del tránsito, si no se controla, es difícil que la gente... Todo se desborda aún más, eso es verdad. Sí, eso es verdad. Por eso digo, entonces, digo, demos un paso. Esto es, el proyecto de ordenanza, Marta, diga algo bien claro, que se tiene que controlar y que hay un decreto que habilita que cada municipio haga eso. Te digo, cuando presenté el proyecto el jueves pasado, justo yo sigo a varios intendentes de la zona, el de Fernando Espinosa de La Matanza, y están haciendo controles todos los días. Imagínate, La Matanza tiene un millón ochocientos mil habitantes. Todos los días hay controles a todos los comercios y, sobre todo, al que vos muy bien dijiste, al de cercanía, al comercio barrial. Claro, porque uno se cuida, no es momento de salir a recorrer y a buscar precios. Sí, y respecto a esto, a lo que dice de buscar precios, ¿hay información suficiente para el consumidor sobre lo que es los precios máximos? ¿Esto tendría que estar exhibido de otra manera? ¿La ordenanza también instruye a que esto precisamente se informe? Correcto, ya está en el decreto provincial 177, dice que cada comercio tiene que tener, digo, no quiero decir la publicidad, hay un comercio local importante en Tandil, que sí lo expone en su diriera, en su mercado muy conocido, en su diriera. O sea, no son todos, ¿sí? Uno entra, uno entrando, digo, hoy me hay que hacer con la, con la distancia media, puedo ver en la habilidad principal, ¿sí? De que está todo, figura en el listado de todos los precios máximos. ¿Cómo corresponde? Está perfecto. Incluso ingresos, porque consumo, compro ahí, veo que se respetan las... Claro. ¿Quiénes serían los encargados, Ariel, de llevar adelante este control? Porque es verdad lo que vos decís. Si no se controla, y bueno, cada uno va poniendo, de acuerdo a la oferta o la demanda, van poniendo el precio que les considere mejor, y si hay alguien que está controlando, siempre es mucho mejor. ¿Quiénes llevarían a cabo este control? Bueno, nosotros lo dejamos. Dentro del proyecto de ordenanza hay que hacer la autoridad de aplicación, queremos hacer los proyectos de ordenanza para el ejecutivo que sea el que determine, porque yo es el que tiene que tomar la decisión. Tened en cuenta que nosotros, también en el Consejo Liberal, que somos la primera oposición, pero somos minoría. Entonces, también tiene que ser aprobado primero por la mayoría de los concejales, y de esa forma ser elevado al ejecutivo ya como proyecto de ordenanza aprobado. Pero bueno, eso está en manos del ejecutivo municipal. Bien, bien. ¿Y ahora en qué estado está? ¿Esto ha pasado alguna comisión? ¿Cuándo se va a tratar? Pasó a la Comisión de Economía e Interpretación, y lo tienen que estar tratando mañana, seguramente creo que se reunían. Bien. En feriado, porque normalmente viene el lunes. Bien. Y eso en caso de trabajarse rápido, porque, a ver, Ariel, va pasando el tiempo y la verdad que se necesita, se necesita que los precios estén un poco más acorde. ¿En cuánto puede llegar a salir esta ordenanza? Muy buena pregunta. Y además, ahora que me decís eso, digo, también estamos en proceso de cuarentena, el decreto se va actualizando, el decreto va tomando validez mes a mes o cada dos meses. El tema del control de precios es muy importante, incluso a futuro. No vamos a tener solucionado más allá con el fin de la cuarentena o cuando volvamos a la, entre comillas, normalidad. La cuestión del control de precios, de cuidar el bolsillo del vecino y la vecina también, va a ser muy importante. Por eso digo que se le puede dar una continuidad en el tiempo, no es solamente por la cuestión de la cuarentena. Entonces, digo, el tema de los tiempos, cuanto antes mejor, pero sí, la verdad, que podemos pensar en un proyecto a futuro y que el Ejecutivo, digo, lo tome como una herramienta válida para, como te decía, para salir a proteger el bolsillo, los trabajadores, a favor, a ni hablar. Sí. Por último, te pregunto, esta lista de precios máximos que emana también de lo que tiene que ver Nación, allí está contemplada lo que es una actualización, ya sea por índice inflacionario, y también está contemplado el hecho de la logística de distribución, porque, a ver, algo que tiene un valor, por supuesto, en Mercado Central no va a tener el mismo valor en una despensa que la movediza. ¿Eso está contemplado? Correcto, Cecilia. Por eso te decía que está por provincia y los valores actualizados todas las semanas están actualizando el listado. Por eso la gente que lo quiera ver, por afuera, digamos, en forma individual, ingresa, ponen en Google precios máximos, ahí directamente lo van a derivar a la página oficial que es argentina.gov. Bien. Y ahí ingresan, tiene todo el país, van a la provincia de Buenos Aires, y ahí tiene los más de 2.300 artículos disponibles con sus precios. Yo no sé si es buena idea ingresar en precios máximos y ver lo que debería valer, después vas al negocio, tenés que ir a tomarte la presión. Sí, es verdad. Igualmente la gente, a ver, más allá de que este proyecto, digamos, saca el ojo en el consumidor, con esta responsabilidad de fiscalizar, Ariel, igualmente la gente puede hacer la denuncia. Por supuesto, está el teléfono de los míos, que no lo tengo acá anotado, y un mail, que eso lo vienen haciendo y demás, pero muy bien lo dijiste y lo planteaste, porque es la idea, cuando presenté el proyecto de Franza, también lo pensé. La mayoría de la gente, de los laburantes, los laburantas, los vecinos, no hacemos la denuncia, una vez que llegas y ya te estafaron con el precio, no volvías a hacer la denuncia, vos no querés perder más dinero. Lo que pasa, Ariel, claro, que uno no puede salir a hacer las compras con los cuidados del alcohol en gel, el barbijo, los chicos que lo dejás, la listita del precio de referencia. Estás googleando a ver si... Claro, viste. ...gobleando el precio de referencia. Y como que lo haces una vez. Por eso está bueno que nos decía que el Ejecutivo, por ahí, Arbitre de los Medios, como para que estos precios se difundan. Correcto, totalmente de acuerdo. Invertir la responsabilidad, eso es lo que digo. Bien. Es una responsabilidad nuestra de estar fiscalizando, sino de que lo haga, y en este momento nos tiene que cuidar, sobre todo cuidar el bolsillo, que es el Ejecutivo Municipal. Ahí está. Ojalá sea rápido, se ponga en funcionamiento y funcione como debería ser. Te mandamos un saludo grande, Ariel. Un abrazo grande, que tenga buenas tardes. Gracias por esta comunicación con la radio y con el canal del ECO. Ariel Rizzo es concejal del Frente de Todos, bueno, presentando precisamente en el Consejo este proyecto que se llama Programa de Fiscalización Municipal de Precios Máximos. Lo que hace es quitar que esta responsabilidad la tenga el consumidor, y cada vez que ve algo y va con la listita, con el barbijo, el alcohólico, la billetera, que no se me caiga, porque entras con menos elementos, no podés estar chequeando la lista para ver, ¿viste? Entonces vas y decís, mira, yo quiero llevar esto, pero el precio máximo dice tal y tal cosa. Entonces viene la gente y dice, mira, mira el costo que tengo. Ay, perdóneme señora, yo soy la cajera, soy una empleada. es un lío, es un lío. Primero. Primero.